Yo primero que nada, el agradecimiento, la verdad me siento bien contento, bien emocionado por lo que estamos haciendo. Gracias por visitarnos, esperemos ser parte de los lugares favoritos de ustedes para que los puedan visitar y puedan estar aquí acompañándonos y recomendándonos, verá que es lo principal. ¿Qué es lo que buscamos? Pues buscamos un servicio rápido, un servicio, un ambiente familiar, donde ustedes puedan venir aquí, disfrutar de un desayuno, disfrutar de una comida, una buena carnita asada, un buen quesito, un buen pollito. Entonces esto ha sido, pues la verdad, esfuerzo de muchas personas. Y en especial quiero que les demos un aplauso bien fuerte a un gran amigo y socio, el señor Sergio Tirado Rodríguez, que no se encuentra presente, pero ¿qué creen? Que él estuvo presente en todo el proceso que realizamos esto. Es que vamos a darle un fuerte aplauso a él. Y ahora quiero que me ayuden a darle un fuerte aplauso a su señora madre, la señora Blanca Aurora, a su hermanita, a ellos también, a quien nos acompañan representando a Sergio. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. A las de la mano santa, exactamente. Y ayúdenme a darle un fuerte aplauso a todo el equipo, a todos los staffs. No ponen ni idea de que han funcionado desde ayer, ya tengo varios días, pero bueno, ya estamos aquí. Se ven siempre es quecitos. Y ahora quiero que me ayuden a darle un fuerte aplauso por ahora más a mi Padre Dios, porque él es el único. De hecho, él es nuestro gran socio. Con él vamos de la mano en todo momento. Vamos a darle un fuerte, un gran aplauso a él, por favor. Gracias a la animación. Yo estoy ya bastante nerviosito, pero voy a pedirle a mi esposa y a Lili que nos ayuden aquí a echar la forra. ¡A mi esposa Lili! 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 Porque yo también les voy a comer los nervios. Antes que nada, también muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a su hijo y a ustedes por estar aquí. Están cumpliendo un proyecto de respuestas míos. Siempre les vamos a estar agradecidos. Y aunque el terreno de su hija, yo se lo agradezco. Gracias. Díjame, no se valía llorar, pero bueno. No se valía llorar. Yo quiero darle gracias a mi mamá, porque ella lo está moviendo. Yo creo que donde ella está, está feliz en ese momento. Yo creo que hay fiesta en el cielo, porque es un sueño ver ella, mi hermano. Porque si algo a ella le fascinaba era verlo en la cocina, porque él es chef. Entonces, yo creo que ella está más que feliz, agradecida y está haciendo posible que todo sea para bien. Gracias a las personas que están aquí, por acompañar a las personas que nos aman, que nos estiman. Y esto va para adelante. Esto es el principio de muchas cosas, de mucha fe y mucho trabajo. Aquí hay puesto llanto, alegría, esperanza, fe, sueño, trabajo y bendición. Así es que vamos a darnos un gran aplauso a todos. Y vamos a decir que la parrilla Martita es el inicio de un gran servicio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Una, dos, tres! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por el navegador, oficialmente, en el nombre de Serena. Sí. Muy amable, muchas gracias, bebé. Pues ahora sí, adelante. Están en su casa, se Reverend, en su estancia. ¡Un aplauso al chef Bernardo! ¡Bravo! ¡Bravo, Lanzarelo! ¡Bravo, Lanzarelo! ¡Y ahí está la arma! Adelante, bienvenido Adelante, bienvenido